Estoy seguro que Cristina va a poder probar que la imputación es absolutamente falsa, porque además es un disparate que Cristina esté involucrada en esa causa. ¿Pudo hablar con Cristina, Alberto? ¿Pudo hablar en estas horas? Estoy seguro que es así. ¿Pudo hablar en estas horas? Nos cambiamos mensajes ayer, pero no pude hablar. Espero verla a la tarde. ¿Pudo leer los tweets que publicó en la jornada de hoy precisamente sobre... ¿Y qué opinión le merece? Bueno, es que lo que dice es razonable, ¿no? El fiscal que... Hay un fiscal en la Argentina que está rebelde, escapándose de los jueces. Y ella está sentada ahí por un hecho absolutamente ajeno a ellos. Para que la gente entienda, una de las imputaciones que salieron del procedimiento de Cristina es que Cristina mandó el presupuesto y lo aprobó. Es mucho, ¿no? En los últimos días, bueno, usted fue muy duro principalmente con todos los jueces que investigaron a Cristina y a todos los gobiernos de Cristina. No, yo no fui duro con los jueces que investigaron a Cristina. Casanelo investigó la ruta del dinero acá, lo que llamaron los medios de la ruta del dinero acá y yo lo elogio como un gran juez. Ercolini. No, yo hablo de los jueces que han dicho cosas disparatadas. Esta es la verdad. Esto que estoy diciendo. Ercolini firma un procesamiento y el procesamiento pone que Cristina ha incumplido los deberes de funcionario público porque ha aprobado presupuestos que el Congreso de la Nación disponía que se hagan obras en Santa Cruz. Ahora, ¿qué está citado...? Eso es un disparate. Estoy seguro que si analizan las cosas como jurídicamente corresponde, respecto de Cristina no le van a cargar... La causa tiene varios imputados, no solamente Cristina Fernández, hablamos de Julio De Vido, hablamos de Lázaro Valle... Yo estoy hablando de Cristina. Estoy hablando de la situación de Cristina, que es lo que me ocupé de estudiar. ¿Y qué pasa con los demás? No, bueno, estoy hablando... No voy a opinar más nada. Voy a hablar de lo que sé. De lo que sé, hablo. Del resto, no. Como hombre de derecho, ¿corresponde usted, más allá de que fue seis meses jefe de gabinete de Cristina en su primera presidencia, usted se ha citado como testigo, más teniendo en cuenta esta situación? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo tengo la obligación de declarar la verdad. Tengo la obligación de declarar la verdad. Si falseo la verdad, cometer un delito. Me pueden tranquilamente citar, por supuesto que sí. Lo traslado del ámbito político. Macri se reúne con Schiaretti. ¿Cómo lo toma? Considerando que usted ya es precandidato presidencial. Bueno, cada uno se reúne con quien quiere. Y yo, un gobernador y un presidente, no tengo nada que leer. Debe ser eso, no sé. No, pero es un gobernador que pertenece a un sector del peronismo. ¿Usted está como el presidente? No, bueno, no, yo no voy a opinar sobre eso. ¿Será que Schiaretti necesito hablar con el presidente? Es un gobernador y es el presidente. Y si se reúnen con otros fines, tampoco voy a opinar. Es un problema de ellos. ¿Quién asecieron que el peronismo se presente unido para octubre? Yo tengo la esperanza de que la oposición se unifique. No solamente el peronismo, sino todas las fuerzas. Yo creo que Néstor fue un gran presidente. Hizo las cosas, como en la presidencia a los argentinos le devolvió las ganas. Ojalá yo pueda hacer lo que Néstor hizo. Y hacer las cosas bien, como digo yo. Si la gente nos da una oportunidad, tengo la obligación de hacer las cosas bien. ¿Está acá por Néstor Kirchner? Tal vez sí, porque si él no hubiera confiado en mí, tal vez nunca hubiera llegado hasta acá. ¿Y la intimidad alguna vez le dijo que usted pudiera llegar a ser candidato a la presidencia? Yo no voy a mentir. Yo la verdad es que soy un gran... Yo no soy. Creo ser un gran constructor de unidades. Y me gusta trabajar para que nos acerquemos y construyamos mayorías. Y nunca me pensé candidato. Esta es la realidad. ¿Un galelo llegar a ser presidenta? No, ese es un galelo de todos. Pero la verdad, en situaciones como esta, yo privilegio el objetivo. Y creía que en este momento lo que tenía que hacer era unir voluntades para estar todos juntos. Y la historia hizo que termine acá. Gracias a todos.